hola amigos que tal como están para los que no me conocen soy Kevin Duverly les doy una cordial bienvenida al canal la verdad que me siento muy contento y muy feliz de poder grabar una vez más para ustedes han pasado muchísimo tiempo aproximadamente desde marzo si desde marzo abril mayo junio julio casi seis meses medio año sin subir contenido y estar activos para acá este vídeo tiene unos motivos y los motivos son darles a ustedes las explicaciones por las cuales no he estado subiendo contenido cada semana y que más adelante se les voy a explicar en fin amigos ustedes creo que necesitan saber la verdad porque si hay una verdad y quiero empezar este vídeo justamente para los que no me conocen esto de youtube es algo que yo he querido hacer desde hace muchísimo tiempo desde incluso cuando estaba en el colegio pero no me atrevía porque quizás no tenía las herramientas o no me atrevía a exponerme más a las redes sociales justamente esto de la pandemia ha sido algo gratificante porque a raíz de esto empecé a subir contenidos al canal recuerdo que en el mes de abril una noche estaba así del año pasado cuando empezó esto del coronavirus estaba en mi cuarto con las luces apagadas y mirando el techo decía cuando voy a empezar a ser youtuber entonces al día siguiente me levanté les cuento que agarré mi palito selfie y empecé a grabar porque no tenía ni siquiera una roulette y desde mi teléfono empecé a grabar entonces esto de la pandemia justamente ha sido algo gratificante porque sacó algo de mí que quería hacer hace muchísimo tiempo pero no lo hacía no siempre yo creo que hay que sacar el lado positivo de todas las cosas negativas que a nosotros nos puede suceder desde que empecé a ser youtuber no sabía el grado de magnitud o la gran responsabilidad que era ser justamente youtuber cuando yo subía contenido se hacía más difícil quizás porque porque el ser youtuber para los que no saben es como tener un trabajo más necesitas mucha responsabilidad necesitas ser muy perseverante eso de ser constante te hace te hace ser mejor no cosa que por ahí he estado quizás fallando por eso dejé de subir contenido y bueno amigos esto de ser youtube no sabía que se tenían se tenía que hacer en varios pasos eso de ser youtube amigos de verdad que es muy muy complicado grabar ahorita porque no lo hago esto hace muchísimo tiempo y a veces no me fluyen las palabras pero bueno quería decirles que el ser youtuber se necesitan digamos muchos pasos pero yo los he reducido en cuatro pasos este desde que tú planeas el vídeo desde que tú grabas el vídeo desde que tú editas y finalmente desde que tú promociones tu vídeo y de verdad que es difícil porque porque este vídeo por ejemplo ustedes pensarán que ya que me graba y lo edita y lo sube no este vídeo que ustedes están viendo han habido horas de edición para que salga hacia el aire entonces como les digo no es esto es un trabajo en el cual tú tienes que ser permanente y no es nada fácil a raíz de todas esas cosas de la pandemia les cuento que terminó la universidad y ustedes saben que se reanudaron todas las cosas yo empecé el canal porque tenía muchísimo tiempo solamente me dedicaba a la universidad a los caseros de la casa y tenía todo el resto del tiempo libre entonces esto me motivó justamente a subir contenido pero cuando se reanudaron ya las cosas cuando dejó de haber cuarentena empecé a trabajar empecé a salir entonces creo que el tiempo se me redució y no me organizé muy bien para poder digamos subir contenidos cada semana entonces ese ha sido el motivo primordial por las cuales yo no he estado subiendo contenido muy aparte de eso han habido otros factores que han sumado lo sufrí un cuadro de estrés en el cual me frustraba mucho porque no sabía qué contenido qué materiales subir y qué vídeos hacer entonces a pesar de que yo tengo una lista así larga de vídeos no sabía ni qué subir ni qué grabar entonces fue algo muy complicado lo que necesitaba esa pausa reorganizarme y estar mejor porque porque si lo hacía con malas ganas el vídeo y todo estresado no iba a salir bien entonces creo que necesitaba esta pausa ahora estoy más despejado y estoy grabando para ustedes y eso es lo más genial de ahora no y nada amigos esto quería decirles quería comentarles a ustedes porque necesitaba saber que ustedes supieran las razones por las cuales no subía contenido ahora lo saben muchos me preguntaban oye que ven que ya se cerrar tu canal pues no no voy a cerrar el canal es algo que me ha motivado desde hace muchísimo tiempo es algo que lo guardo desde el fondo de mi corazón para ustedes y esto lo que hago que ustedes están viendo me encanta me gusta y me gustaría hacerlo por el resto de mi vida no hasta llegar a los 100 mil suscriptores ojalá llegue aunque mi meta al cumplir un año porque justamente en el mes de mayo junio cumplía un año quería llegar a los mil suscriptores pero bueno este no no se pudo porque dejé de subir contenido y ustedes saben que es algo del algoritmo y bueno unas cuestiones que que se tiene que manejar en el youtube pero para este año espero si superar los mil suscriptores para diciembre con la ayuda de ustedes y en la cajita de descripción quiero que ustedes me ayuden qué vídeos ustedes les gustaría ver y qué hacer no alguna locura o no lo sé pero ayúdenme con la recomendación de ustedes no amigos y bueno vamos a hacer la despedida de antes amigos espero que les haya gustado este vídeo cuídense mucho protéjanse amense usen tapabocas usen tapabocas y ya nos estamos viendo en un próximo vídeo ah amigos recuerden que ahora tengo una cuenta de tiktok en donde hago todas las locuras acá lo voy a dejar para que pueden ver algunos vídeos todas las locuras está como que duver punto lee y también me pueden seguir en las redes sociales de instagram como que duverly no se olviden de suscribirse al canal darle el botón rojo como era en el botón rojo de abajo esto es todo improvisado amigos por si acaso darle me gusta y darle clic en el botón rojo de abajo y activar la campanita para que cada vez que suba un contenido les notifique y digan que duverly ya subió un vídeo no mentira amense protéjanse quedanse usen tapabocas todavía seguimos en esto del coronavirus no crean que porque apareció la vacuna y ya todo el mundo se está vacunando ya no se pueden formar eso no tienen que cuidarse de todas maneras de todas de todas maneras nos estamos viendo en el próximo vídeo chao chao ¡Buenas buenas! ¡Buenas! ¡Buenas! Tengo la personalidad Tengo la personalidad Tengo la personalidad La tengo, la tengo ¡Me siento rica! ¡Me siento chupable! ¡Me siento mamable y hasta el palito masticable! rica